El proyecto Santana Mocoa Neiva hace parte de los proyectos de cuarta generación vial de Colombia. Este proyecto tiene dos fases importantes, una la rehabilitación vial y dos la construcción de vía nueva de siete unidades funcionales que comprenden 457 kilómetros de vía que mejoran el desarrollo económico de tres departamentos, Putumayo, Caquetá y Huila. Las especificaciones técnicas de construcción en Colombia con el tiempo han venido madurando y han llevado a todo el grupo de constructores a modernizar sus patios de maquinaria, a tener equipos muchísimo más modernos, eficientes, que tenga uno la manera de tener una trazabilidad en cuanto a rendimientos de lo que está instalando, de cómo lo está instalando y todo pues digamos con el plus de tener todo georreferenciado a cada una de las coordenadas donde se ha ido trabajando. MinCivil se acerca a G-Colza como su socio estratégico para la configuración y dimensionamiento de la flota para este proyecto. Como resultado se da fresadora de dos metros de ancho con puntas de diamante y tecnología 3D, pavimentadoras con 2 vigas promedio y sensores sónicos, rodillos tándem para asfalto con indicador de temperatura, acelerómetro y posicionamiento global y los compactadores de neumáticos con posicionamiento global, medición de temperatura e inflado automático para todas las llantas. Hablando puntualmente, la fresadora le ayuda a uno un montón, ya no va calcando lo que va encontrando en su perfil longitudinal, sino va corrigiendo aquellas inhomogeneidades que va encontrando. Estuve la oportunidad de fresar en un periodo de tiempo de 5 meses, 6 meses, fresamos más de 65.000 metros cúbicos y la eficiencia de esas puntas es, inicialmente no creía yo en el tema y ya teniendo el equipo acá propio y siendo quien lleva el control del consumible, ya se da uno cuenta de que es muy bueno el sistema, pues digamos son costosas pero así mismo duran y el trabajo le dan a uno un acabado muy diferente, muchísimo mejor que el que le entregan a uno unas puntas de tuxteno. Posterior viene la finisher, la finisher pues con esta sensórica que trae, tiene la capacidad de absorber todavía aquellas diferencias que con el fresado no quedaron o si no estoy trabajando con un fresado previo, si no es una sobrecarpeta, ella tiene la posibilidad de absorber pues todas las irregularidades que van quedando. Bueno, por ejemplo la terminadora de asfalto con sus dos regletas, sus seis sensores nos da un mejor acabado, mejor nivelación y sobre todo un mejor extendido de mezcla asfáltica y a nosotros como ratrillero nos permite tener una buena junta y un excelente acabado, lo que es en el detallado del extendido de mezcla asfáltica. En cuanto al tren de compactación pues tiene un sistema de compactación inteligente, el cual le va indicando al operador que porcentaje de compactación lleva, la temperatura, las zonas como calientes de la mezcla, donde le hace falta compactar, donde ya está compactando en exceso, antes todo era muy a la sensación o a la concentración que tuviera el operador de los equipos. Yo lo centro todo muchísimo en esa eficiencia que puede uno tener, en que lo que tú estás construyendo es muy cercano o encaja de una manera muy real. Tiene uno la posibilidad de pegarse al milímetro al diseño geométrico que recibes de oficina, entonces no vas a tener desperdicios de material o no estás dejando en exceso mezcla asfáltica instalada. Caterpillar y G-Colza nos ha apoyado constantemente con capacitaciones de estos equipos y de estas nuevas tecnologías que nos ayudarán sin duda a sacarle el mejor provecho y a cumplir con los exigentes indicadores que tenemos en este proyecto. Uno de los indicadores que tiene mayor relevancia es el IRI. Nuestro cliente MinCivil tiene el reto de cumplir un IRI igual a 1,4. Cuando se abra el tráfico, si yo tengo prácticas de compactación muy bruscas y no tengo una manera de acabar mis juntas o mis pegues, el acabar me va a quedar con unas inusualidades muy malucas que en el vehículo al final se van a ir representando, que termina siendo el IRI. Y el confort del usuario es, pienso yo, la columna vertebral de estos indicadores superficiales o de confort para los usuarios. Tengo la tranquilidad de que con el equipo que hoy tengo en campo, logro cumplir con eso y el nivel de acabado es muy perfecto cuando lo tengo trabajando con su sistema robótico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!